Juré que todo aquel amor había muerto ya Juré que yo podía vivir sin recordarte Creí que el tiempo haría que no pensara en ti También el tiempo miente Tú aún estás en mí Quizás En otros brazos rías hoy feliz Quizás Ni un pensamiento tengas para mí Quizás Igual que yo vives mintiendo Jurándole un amor que solo estamos fingiendo Quizás sin darme cuenta Llegó tan solo así Aroma del perfume aquel que usabas para mí Yo que creí olvidarte Son cosas del amor que así como jugando Volvió a traer tu olor Quizás Quizás En otros brazos rías hoy feliz Quizás Ni un pensamiento tengas para mí Y quizás Igual que yo vives mintiendo Jurándole un amor que solo estamos fingiendo Quizás Quizás Ah, ah, ah Una perla abandonada, sola en el Caribe está Llorando con amargura, sin saber a dónde va Se esfumaron sus pulgores, su viejo brillo de ayer Su alegría, sus amores, su perfume de mujer Despierta el calor, quedan los rayos del sol Recuerda siempre mi amor, que un día fuiste el mejor Olvida el dolor, tú volverás a brillar Tú volverás a encantar el mar No, 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 no Despierta el calor, quedan los rayos del sol Recuerda siempre mi amor, que un día fuiste el mejor Olvida el dolor, tú volverás a brillar Tú volverás a encantar el mar Sugar Honey Oh, sugar, sugar Como la miel Sí, tienes dulce hasta tu corazón Tengo que soñar contigo noche y día Siempre tengo que soñar Cuando tú no estás, no aguanto la agonía Déjame quererte más Azúcar Oh, honey, honey Eres mi amor, sí Ya más nunca te puedo olvidar Honey Honey Oh, sugar, sugar Oh, honey Como la miel Sí, tienes dulce hasta tu corazón ¿Qué será de mí el día que te vayas? ¿Qué voy a hacer? Solamente tú lograste que te amaras Solo me lograste que te amaras Oh, sugar Oh, sugar Eres mi amor Honey 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 Mi corazón Eres mi amor Sí, ya más nunca te puedo olvidar Honey Honey Mi corazón Oh, sugar Sugar Eres mi amor Como la miel Sí, tienes dulce hasta tu corazón Sí, tienes dulce hasta tu corazón Yeah, esa misma Shool Diferitel Hoy es noche de fiesta, ven conmigo a bailar Verás mil farolillos de las ramas colgar Los chicos y las chicas su pareja a buscar Alégrate y mañana podremos descansar Ven conmigo a bailar papá, estar contigo me encantará Si te lo pido por una vez dime que sí Y entre tus brazos tú me tendrás como yo a ti Y allá nuestra alegría nos unirá en balapapá La música la baja alegra el corazón Porque nos sale uno de sueño e ilusión Tal vez será esa noche nuestra fiesta mayor Y bailando podremos los dos hablar de amor Ven conmigo a bailar papá, estar contigo me encantará Si te lo pido por una vez dime que sí Y entre tus brazos tú me tendrás como yo a ti Y allá nuestra alegría nos unirá en balapapá La 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 Mientras canta el violín dos divios son del clarín La 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 Hoy que suena por mí yo bailaré para ti La 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 Dying Down deep inside I cry Dying You know you drive me wild Dying Such an evil liter ¡Suscríbete al canal! 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 No sé por qué... ¡Suscríbete al canal! Por lo que viene... Él me traerá... ... Hay miles... ¡Suscríbete al canal! ... 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 ¿Quién? ¿Quién te hizo alegrar cuando llorabas? ¿Quién te hizo sentir el primer beso? ¿Ahora quién vive contigo? ¿Quién es tu amigo si antes era yo? ¿Y ahora de quién es tu hijo este otro amigo no lo hice yo? ¿Quién? ¿Quién te hizo soñar mil ilusiones? ¿Quién? ¿Quién te hizo cambiar y sin razones? ¿Ahora quién vive contigo? ¿Quién es tu amigo si antes era yo? ¿Y ahora de quién es tu hijo este otro amigo no lo hice yo? ¿Y ahora de quién es tu hijo este otro amigo? No lo hice yo 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 Gracias.